Las familias de cuatro niños que fueron heridos en el tiroteo en la escuela primaria Rob DeWalden, Texas, demandan por 100 millones de dólares al pistolero Salvador Ramos a través de su representante patrimonial y argumentan que se trata de una retribución por daños y perjuicios. Thomas Henry, abogado especializado en lesiones, es quien representa a las cuatro familias que presentaron esta demanda por lo que han tenido que vivir sus hijos. Uno de ellos recibió un disparo en la pierna, otro un disparo en el hombro, el tercero recibió un disparo en la cara y el cuarto recibió disparos en la pierna, espalda y hombro. Los demandantes son Christopher Salinas, Oscar Orona, Cristina Olivares y Angélica Rodríguez, padres de los niños heridos quienes ahora están acusando a Salvador Ramos a través de su patrimonio por asalto y agresión con un arma mortal y también por imposición internacional de angustia emocional y malicia. En su demanda destacan que cada uno de estos niños se ha sometido a una atención médica extensa. Algunos se han sometido a múltiples cirugías y más allá de esto, todos han sufrido graves lesiones físicas y un trauma emocional inimaginable. Fueron testigos de cómo le disparaban a sus amigos y maestros y morían frente a ellos.